PINCHES GATOS Miren, les quería enseñar que tanto internet hay aquí Voy a subir un video justo ahora Chequense Segundos, güey Segundos No jodas, güey Yo quiero ese internet Miren Bueno chicos, yo estoy en mi casa Y pues bueno, ya acabamos de comer ahorita Voy a regresar a la escuela Ustedes pudieron ver en el clip pasado La tremenda, órale, que raro se ve Que feo Bueno chicos, ustedes pudieron ver la tremenda velocidad Que hay allá para subir videos Ojalá que tuviera, ojalá cualquiera Nosotros pudiéramos tener ese internet, pero bueno Este, ya nos vamos otra vez a la escuela Ahorita regresamos y vamos a ver que más hacemos chicos Así que let's go Ya voy a mi clase Ya hace ayer, de hecho venía en el camión Y un señor muy amablemente se subió Se subió a vender chocolates Yo le iba a comprar uno y terminé comprándole tres Supongo que el señor sabía vender También que le terminé comprando tres Pero bueno, ya vamos camino a la escuela chicos Vámonos Let's go Bueno amigos, ya llegamos a la casa Ahora sí, este, ya se terminó el día Ya por fin pudimos completar este día Otro día satisfactorio Este, yo creo que mañana voy a tener un poquito más de trabajo en la oficina Pero bueno, hace en el clip pasado Les dije que le había comprado Tres chocolates al señor Que yo solo quería uno Pero él me convenció a comprarle tres Y bueno, son Nicolos No sé si los hayan comido Pero están buenos Este, les quería dar Les quería dar Les quería decir muchísimas Muchísimas gracias chicos Este, esto de los mini videos He visto que ha tenido buena recepción Que a pesar de que tal vez Algunos de ustedes no comenten Le dan like a los videos O sea, tienen buenos likes Tienen, este También buenas reproducciones Entonces les quería decir muchísimas Muchísimas gracias Creo que entonces Sí seguiré con esto Porque bueno A ustedes les gusta, ¿no? Entonces El propósito del canal Pues es seguir con esto Aunque dicho Estoy algo preocupado Porque se me están acabando Los videos De un día sí Y un día no Ese tipo de videos No he grabado ninguno Entonces tengo que apurarme con eso Porque No los quiero dejar A ustedes sin su video Un día sí Un día no Y aparte los mini videos Toda la semana Pero Verga wey No pensé que fuera Algo complicado Un poquito más de trabajo Pero bueno Pues digo De que se puede Se puede, ¿no? Aunque sea difícil De que se puede Se puede Tal vez llegue algún día En el que yo nada más suba Un mini video Y no le suba el video De entre semana De un día sí Y un día no Discúlpeme si llegue ese día Pero Pues trataré de remediarlo Trataré de que eso no pase Y pues espero que A usted le esté gustando Mi contenido Porque se vienen cosas chidas Así que espero que le den like Que les guste este video Y pues bueno Nos vemos en el de mañana chicos Bye 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 bye